A las 3 de la tarde del miércoles 10 de agosto, miembros de la red Provi darán un plantón en la Plaza de las Luces de Medellín. Según explican, el objetivo es defender a las familias constituidas tradicionalmente por hombres y mujeres y exigir que se les incluya en la elaboración de estas cartillas. Esta manifestación la apoyan diferentes organizaciones, entre ellas la arquidiócesis. No queremos que a nuestros hijos se les eduquen ideologías de género, no queremos que el Estado, en cabeza de la ministra, se meta en nuestras casas y adoctrine a nuestros hijos. Lo paradójico es que, en el mismo lugar y a la misma hora, miembros de la comunidad LGTBI también se reunirán, quieren defender la familia diversa y la niñez con orientaciones sexuales diferentes. Para ellos, las cartillas no deben generar controversia. No busca adoctrinar absolutamente a nadie, simplemente tiene unas preguntas orientadoras que lo que buscan es que docentes y directivas de planteles educativos acomoden sus manuales de convivencia o adapten sus manuales de convivencia para proteger a los chicos y chicas de la población LGBTI. Ambas manifestaciones tendrán acompañamiento de la Secretaría de Seguridad de Medellín y la personería. ¡Gracias!